1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Buenos días, voy a empezar este vídeo, como no, hablando del partido de la final de la Champions Que han jugado esta noche Real Madrid contra el Borussia Dortmund Y que acabó ganando el de siempre, el club blanco, por dos goles a cero A mí la verdad es que me cuesta, me cuesta encontrar una explicación a lo que tiene el Madrid con la Champions League Me cuesta muchísimo No le da vueltas y vueltas y mil vueltas Y no encuentra una explicación lógica a lo que hace el Madrid en esta competición llamada la Champions League Cuando estaba viendo el partido de esta noche de la final de la Champions Y veía al Borussia Dortmund, pues fallaba todas las ocasiones Sobre todo en la primera parte Ocasiones clarísimas de gol Que jamás los ha fallado el Borussia esta temporada Esas ocasiones que ha fallado el Borussia en esta final de hoy Esta temporada las ha metido todas Incluso contra el PSG en las semifinales de la Champions League Pero viene la final, viene el Madrid Y el Borussia se le baja la persiana Pero es que no solamente el Borussia Ya son todos los equipos Cualquier equipo que se enfrenta al Madrid en la Champions Empieza a hacer caca en los pantalones Empieza a hacer caquita Y uno de verdad Acaba hasta los cojones De ver siempre lo mismo Con el Madrid en la Champions League El día de la marmota El día de la marmota Siempre lo mismo Todos los equipos que se enfrentan al Madrid Empiezan a hacer caquita Empiezan a fallar todas las ocasiones claras Empiezan a regalar como el segundo gol Que ha regalado prácticamente el Borussia Dortmund Con ese pase Fue una asistencia Fue una asistencia No fue un pase Una asistencia Para que marque Vinicius Y yo estoy seguro Que si el Borussia hoy Hubiera jugado contra otro rival Hubiese marcado todas esas ocasiones Que ha tenido la primera parte Todas Está claro que el Madrid Es el equipo a batir No solamente para la próxima temporada Sino para Para estos próximos años Que viene el fútbol Está clarísimo Yo creo que el Madrid y el City Van a ser los dos equipos A batir No solamente por el Barça de Flick Sino por todos los equipos de Europa y del mundo Pero también hay que ser justo en la vida Y hay que reconocer Que el Madrid Sabe jugar la Champions League Es que la sabe competir Un equipo Y ahora mismo Vamos a dejar la rivalidad Incluso el hate a un lado Y vamos a decir la verdad Y vamos a reconocer Los méritos De Real Madrid Han perdido a su mejor delanteo Lo que era Benzema Y han fichado a un tío Que no lo conocía nadie Y Ancelotti Saca el mejor rendimiento de él José Lu Y acaba siendo crucial En las semifinales Contra el Bayern Le marca dos goles Perdió a toda su defensa Titular Y pone a Nacho Y Rüdiger Y se convierte en los dos mejores centrales del mundo Pierde Posiblemente Al mejor portero Al mejor portero del mundo Courtois Permiso de Ter Stegen Y pone a Lunin Y Lunin parece Es que se me acaban las palabras De verdad Es que a mí los palmeros de Xavi Cuando empiezan a decir Bueno Xavi ha tenido lesiones Ha perdido jugadores Digo No te jode tío Déjate de excusas Déjate de excusas Que el Madrid ha perdido A toda su defensa Y al mejor portero del mundo Lo ha perdido Y ha competido Y ha ganado la liga Se paseó en la liga Y acabó ganando la Champions ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos hablando aquí? De verdad Y por último Hay que reconocer también Que Ancelotti Está haciendo un gran trabajo Es un grandísimo entrenador Es un grandísimo gestor Nosotros le hemos criticado Cuando ha puesto el autobús Y ha jugado un fútbol de mierda Contra el Manchester City ¿Qué lo jugó? O un fútbol de mierda Asqueroso Oliendo mal Pero era la única manera De eliminar al Manchester City Es que si hubiera jugado De otra manera Hubiera estado en la puta calle Porque el Manchester City Es el mejor equipo del fútbol Practicando El mejor equipo del mundo Practicando el fútbol Y ahí donde se nota La grandeza de Ancelotti Ahí donde se nota Que sabe sacar provecho De lo que tiene Esto es lo que tengo Y no puedo jugar Al tiki-taka de Guardiola Como Xavi Que tenía los jugadores Que tenía Quería jugar al Barça Del sextete ¿Y qué nos pasó? Nos echaban a la puta calle El primero que venía Para mí el Manchester City Es y sigue siendo El mejor equipo del mundo Pero también hay que reconocer Que el Real Madrid Ha merecido ganar esta Champions Ah, y por cierto Con el ADN Barça solo Ya no se come en la Champions Hay que saber sufrir, señores Vamos ahora con una parte En mi reacción resumen del partido Vamos a por ello Otra Otra, tío Otra Otra que pierden Vamos, vamos, vamos Espectacular el Borussia, tío Espectacular De aumento Sufrimiento Inesperado Del Madrid Que la prometían felices Que les iban a meter Siete en la primera parte Siete Les iban a meter Cuidado Uy, qué susto, tío Cuidado, cuidado Cuidado Fuera Bien, 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 bien Vamos, Borussia Vamos Trito que el Madrid Está creciendo ahora Minuto 69 Y ya veo al Madrid Que va por el partido Ojito Esto es una pesadilla, tío Esto es una pesadilla, tío Día de la marmota Esto es el día de la marmota, tío El día de la marmota Uno tras año El otro equipo le da un repaso No sé qué le pasa Les baja la persiana No le marca Le perdonan El Madrid Acaba marcando Y acaba ganando Y llevando la copa Está, está esto Para mandarlo a la mierda, tío De verdad Es que está Se acabó Se acabó Con regalo incluido Como siempre Encima le regalan Yo ya no puedo más Me voy Me voy Así es, señores El día de la marmota Y ahora sigamos con el temazo Principal A pesar de que el Madrid Ha ganado la Champions Esta noche La número 15 De su historia Se confirma Una muy mala noticia Para el club blanco Y es nada más Y nada menos Que el adiós de Nacho Y Toni Kroos Sobre todo Este segundo Yo creo que la baja De Toni Kroos Referente a la próxima temporada Va a ser clave En el hundimiento De Real Madrid En toda esta Champions League Se ha visto clarísimo Que el jugador Más importante De Real Madrid No solamente En el centro del campo Sino en todo el equipo Es sin duda El alemán Toni Kroos Y que Bellingham El balón de oro Está claro Que aún es un melón Por abrir Y si añadimos A todo esto El posible fichaje De Kylian Mbappé Va a ser Una auténtica Bomba atómica En el vestuario Y la destrucción Total De Real Madrid Y lo voy a decir Con total sinceridad El Real Madrid De la próxima temporada Va a ser Mucho peor equipo Que el de esta Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza Hansi Flick Que lo bueno Está por llegar Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!